¿Qué ha habido? Puede parecer una casa pequeña, o no, pero es una casa de 60 habitaciones. Yo vivo en una habitación y compartida, así que imaginaros lo que me parece a mí una casa de 60 habitaciones. Me parece un palacio, más que nada. En esta casa se vive y también se gobierna. Aquí vive el primer ministro, pero también celebra sus reuniones con los ministros más importantes para el gobierno del Reino Unido. Además, esta casa ahora es el centro de la noticia, porque tras votar el Brexit, al día siguiente David Cameron, el primer ministro, dimitió. Y el miércoles, la semana anterior, de la semana pasada, la nueva primera ministra, Teresa May, tomó su cargo. Además, dicen que es la nueva Margareta Acheo. Nos tenemos que asustar un poquillo. Bueno, de momento ya veremos qué pasa. Pero esta casa ahora es el centro de la noticia. Antes la calle estaba abierta, la gente podía ir hasta la puerta de la casa del primer ministro, pero tenían una costumbre muy fea. Había gente con costumbres muy feas. Y es que había gente que iba a poner coches bomba a la puerta de la casa del primer ministro. Y claro, es una costumbre del todo indeseable, por supuesto. Así que por cuestiones de seguridad se cerró la calle y también por cuestiones de seguridad se eliminaron la mayoría de las papeleras del centro de Londres. No sé si os ha pasado que de repente haces una basura y luego tienes que estar con la basura media hora hasta que encuentras una pobre papelera. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible? Por cuestiones de seguridad. Por la época de la parte baja, como un añadido de hormigón, una tosa fea de hormigón, que no tiene nada que ver con el resto del palacio. Eso es parte de la estructura original que utilizó Churchill. O sea, era parte de la estructura original, perdón, del búnker de Churchill. Actualmente el búnker está musealizado. La entrada es esta cúpula negra, por eso veis a tanta gente haciendo fila. Es uno de los pocos mursos en Londres en los que hay que pagar. Y hay que pagar 19 libras por persona para entrar. Así que si os parece os cuento yo un poquillo la historia, os cuento yo un poquillo lo que hay dentro y os ahorro las 19 libras. Que podéis gastar en otra cosa mejor, seguramente. Bueno, pues dentro vais a encontrar el espacio de trabajo de Churchill. Vais a encontrar los mapas, las estrategias estudiadas, los teléfonos de emergencia, absolutamente todo. Pero también la cama de Churchill, la cocina, el baño de Churchill. Porque aquí el señor Churchill estuvo escondido durante un breve periodo de tiempo, muy pequeño periodo de tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras se construía el búnker, Churchill se reunía con su gabinete de guerra en una estación de metro. Una estación de metro que apenas se ha utilizado, así que la habilitaron como despacho de Churchill. Esa estación de metro se llamaba Down Street. No Downing Street, Down Street. A día de hoy, esta estación de metro sigue utilizándose, no con este nombre, sino con el nombre de Green Park. Está al ladito de Buckingham y si coges el metro para ir a Harrods, en algún momento estoy segura que tendréis que pasar por Green Park. A día de hoy es una de las estaciones con más tránsito y con más jaleo que todo Londres. Pero bueno, construyeron el búnker. El búnker está realizado con unas paredes de hormigón de tres metros de anchura. Pero dicen los expertos que si cayera una bomba directamente en el búnker, este no hubiera resistido, si hubiera venido abajo. Parece ser que lo hicieron con un poquito de prisa y no era el búnker más fiable del mundo entero. Pero bueno, aún así, Churchill sabía esto y decidió quedarse en la capital, que era donde debía, en Londres.